Por iniciativa de la Academia Mexicana de Historia, en nuestro país, cada 12 de septiembre se conmemora el Día del Historiador. Este día es usado por las academias, asociaciones y los diversos grupos de historiadores para informarle a la sociedad cómo realizan su labor académica, bajo los parámetros de la ciencia que los historiadores cotidianamente usan. También reconocen la labor que realizan universidades, centros de investigación, fundaciones y demás instituciones en la investigación, la enseñanza y la difusión de la historia. Desde luego, también reconocen a los historiadores que cotidianamente realizan aportaciones y ejercen su oficio de manera rigurosa bajo los criterios científicos. En Tabasco, también usamos este día para felicitar y reivindicar a los historiadores locales. También aprovechamos este día para decir que, en Tabasco, tenemos muchos aficionados a la historia que con buenas intenciones, con uso y manejo de información, hablan y exponen datos sobre el pasado y cotidianamente narran hechos de la historia tabasqueña. Pero también tenemos varios aficionados a la historia que se asumen como historiadores, cronistas o hasta expertos en archivos, que no tienen la formación académica para exponer o escribir sobre la historia. Pero a pesar de eso, lo hacen cotidianamente en la radio, la televisión o los periódicos locales. Así que por ello, en este Día del Historiador, en Tabasco seguimos impugnando a los aficionados que se asumen como historiadores, que sin tener estudios y una cédula profesional que los acredite, siguen desplazando a los historiadores que tienen una licenciatura, maestría o doctorado. También solemos decir que en Tabasco aún es común encontrar a esos falsos historiadores que suplantan nuestra profesión en instituciones educativas, en casas de la cultura, en archivos y como cronistas en los municipios. Tenemos muy claro y solemos decir que esa situación genera que en Tabasco se sigan produciendo errores garrafales en torno a la historia. Por ejemplo, como el conmemorar la fundación de Villahermosa el 24 de junio. O el decir que Macuspana fue fundada el 17 de febrero de 1665, o como sucedió hace años, el de poner una foto de Lázaro Cárdenas y decir que es Garrido Canabal. En fin, eso sucede porque en Tabasco se le sigue dando crédito a versiones de la historia local elaboradas por maestros, periodistas, médicos, abogados, que no se realizan con las metodologías y técnicas básicas que un historiador usa. Esa tendencia no es solo una inercia. Forma parte de una cultura hegemónica que controla las visiones que el tabasqueño tiene sobre el pasado y forma parte de una tendencia que no solo en ajena y a cultura, reproduciendo una versión mediatizada del pasado, sino que además ignora las investigaciones, las narraciones y los análisis académicos que producen los historiadores locales en tesis, en proyectos de investigación, en publicaciones, en revistas y libros y desde luego en conferencias y foros públicos. Esa situación genera que la mayoría de los tabasqueños no tengan una conciencia histórica, una comprensión objetiva de su pasado, no tengan conocimientos verdaderos sobre su cultura e identidad. Y cuando eso sucede, en cualquier sociedad, los sectores sociales, las familias y los sujetos no construyen lazos comunitarios sólidos, no tienen clara su historicidad como parte de un proyecto social que les permita avanzar como sociedad. Por ello, en el Día del Historiador, aparte de felicitar a todos los estudiosos de nuestro devenir, invitamos a las instituciones, los medios de comunicación y los ciudadanos a voltear a ver el trabajo y el ser y la producción de los historiadores que se forman y trabajan en nuestra universidad. Muchas gracias por escucharme. Soy Héctor Valencia Reyes.